La Delegación Municipal de Deportes se encuentra inmersa en la organización de una nueva edición de la Gala del Deporte Palaciego, una iniciativa con la que ya por tercer año el Ayuntamiento pone en valor y rinde atributo a la dedicación, esfuerzo y sacrifición de deportistas y entidades del municipio que han destacado por méritos o trayectoria. En esta jornada, que ya se ha convertido en una gran fiesta ante el mundo del deporte local, se pone de manifiesto la riqueza y el buen momento que vive el deporte palaciego, por la variedad de disciplinas que se practican, por la cantidad de personas que lo disfrutan y por el nivel y éxitos que acumulan muchos de nuestros deportistas, reconocidos no solo a nivel nacional sino también internacional. En ella tienen cavidades de jóvenes promesas a grandes veteranos, además de equipos históricos y otros que se han convertido en pioneros y la harán en un futuro, todos esencialmente cohesionados por la pasión y el entusiasmo por el deporte como estilo de vida. Podrán presentar propuestas para los reconocimientos todos los clubes, entidades deportivas y sociales, la propia Delegación Municipal de Deportes, además de aficionados en general, contemplándose preferentemente por el jurado los méritos conseguidos durante la temporada 2018-2019. Las propuestas se podrán realizar a través de la página web www.lospalacios.org o enviando el formulario que se adjunta al correo electrónico deportes.lospalacios.org. La fecha máxima será hasta el día 31 de octubre. Los apartados en los que pueden realizar las designaciones son A requerimiento de la Delegación de Deportes, el jurado que deliberará sobre las propuestas recibidas estará compuesto por el alcalde de los Palacios Sevilla-Franca, Juan Manuel Valle, que actuará como presidente, el delegado municipal de deportes, Jesús Condán, como vicepresidente, cinco personas con experiencia en el mundo del deporte que actuarán como vocales y un técnico de la Delegación de Deportes que actuará como secretario con voz pero sin voto. La gala del Deporte Palaciego se celebrará el 15 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández.